Los 5 mejores usos del moldeador Dyson Airwrap. Descúbrelos. Me encanta mi nuevo Dyson set de peinado de secador de pelo supersónico. El diseño es moderno y elegante, con un color fucsia brillante que me encanta. El secador es muy potente, lo que me permite secar mi cabello en un abrir y cerrar de ojos. El hierro es increíblemente suave y me deja el cabello con un acabado profesional. Estoy muy contenta con mi compra y definitivamente recomendaría este producto a otros. Recientemente compré el antibuelo de la boquilla del viento universal del pelo para Dyson para Airwrap HS01-HS05. Estoy muy contento con mi compra. Esta boquilla es muy práctica y fácil de usar. La boquilla es muy resistente y no se deforma fácilmente. Además, el diseño es moderno y elegante. El ajuste es perfecto para mi secador de pelo Dyson Airwrap. El ajuste es seguro y no hay problemas de escape de aire. Esta boquilla me ha ayudado a alcanzar un peinado perfecto. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que busque una boquilla de calidad para su secador de pelo. Me encanta el nuevo moldeador Dyson Airwrap Complete Styler. Me ha ayudado mucho a conseguir los estilos de cabello que quiero. El color fucsia es precioso y es muy fácil de usar. Me encanta la forma en que el aire caliente se mueve a través de mi cabello para crear una onda suave y natural. Me encanta que sea compatible con diferentes tipos de cabello, por lo que puedo usarlo para mi cabello rizado y liso. Estoy muy satisfecho con mi compra, y no puedo esperar para usarlo para mis próximos estilos. Es una excelente herramienta para el cuidado del cabello. He estado usando el Dyson Airwrap Smooth Mask Control Multistiler Warm Fucsia, níquel 2675 de metros 1300 vatios durante unos meses y me ha encantado. Es un moldeador de pelo muy versátil que me permite crear diferentes estilos. Me encanta la temperatura ajustable entre 28 grados y 90 grados, lo que me permite trabajar con mi cabello sin dañarlo. El diseño moderno y elegante me encanta, y el mango ergonómico me permite trabajar con comodidad. El cable de 2675 de metros me permite moverme libremente sin preocuparme por el enchufe. Estoy muy contenta con mi compra, y recomendaría el Dyson Airwrap a todos los que quieran un moldeador de pelo de calidad. He estado usando el Dyson Airwrap Peluquero Multiusos, color níquel y cobre durante un mes y me encanta. Es un producto de alta calidad, y me ha ayudado a conseguir un peinado perfecto cada vez. El diseño es moderno y elegante, y me encanta que tenga una variedad de accesorios para diferentes tipos de cabello. El cepillo es muy suave y no daña el cabello, y los resultados son increíbles. Además, es fácil de usar, y me ha ahorrado mucho tiempo. Me encanta el producto y lo recomiendo a todos mis amigos. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.